bueno ahora lo que vamos a preparar bueno no sé por qué pero estoy sintiendo mucho calor vamos a preparar pasteles bolivianos que es una lista bastante fácil y súper pica y bueno vamos a comenzar poniendo los ingredientes que en este caso serían la harina y la mantequilla me olvidé demostrarlos todos los ingredientes al inicio pero los pondremos al final y claro luego pusimos tres cucharas de azúcar para que le den como que más sabor bueno que tengan sabor dulce pero a la vez también tener un poco más al siguiente le agregamos con además de sal ya que la mantequilla como si es medio salado nada más para que vaya un mezclando los sabores una vez que tengamos todos los ingresos ya puesto le vamos a agregar agua caliente no tiene que ser súper caliente pero tiene que ser una consistencia más o menos un poquito más que tibia yo le puse extremadamente caliente y obviamente como estaba caliente decidí usar la espátula para que se la pueda mover durante el proceso pero es opcional tiene que ser definitivamente no fría pero que el calorcito se vaya sintiendo y claro se va lo vamos a ir mezclando ya con una vez esté la masa se podría decir cómoda y el agua ambientada vamos a poder ya usarlo si queremos con las manos para que podamos amasarlo de una manera mucho más fácil eso ya dependerá de cada uno pero tenga mucho cuidado conocen agua caliente mucho cuidado y no y no 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 Y bueno, una vez que hayamos terminado de amasar, lo que sigue, lo colocamos, lo dejamos esperar un par de minutos Que ya, que se encuentra así, como más o menos fácil de mover Les hacemos unas bolitas chiquitas y las aplanamos No les podemos dar el proceso, pero se las aplana, se las coloca como quiera y ya tenemos el aceite listo No se olvide, antes de todo, calentar un poco el aceite para que esté listo Y luego colocamos nuestros ricos pasteles de queso y vemos como quedan ¡Tarán! Así nos quedaron, deliciosas Se tenían que ver así Pero, acabaron viendo así, porque en el proceso se aplastaron y me quedo así Y le pregunté a una de mis compañeros de trabajo que le parecieron Y esa es la respuesta ¿Están rica? Yo me puedo casar Bueno, espero que hayan disfrutado de esta receta Y no se olviden prepararla, que es bastante sencilla para un desayuno o para una cena Nos vemos en los siguientes videos ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!